En esta oportunidad tenemos la grata ocasión de poder informar a toda la población conforme el proceso de contratación de lo que es la licitación pública internacional para la construcción del túnel Inca Basí, conforme el plazo establecido ayer la Comisión de Calificación ha elaborado y ha hecho público el informe de calificación. Tenemos en este momento el informe de calificación por parte de la Comisión en el cual en su parte conclusiva indica claramente que recomienda adjudicar a la empresa oferente estamos hablando de la empresa Mineros e Inversiones SAC, sucursal Bolivia quien ha realizado una propuesta para la ejecución de lo que es la construcción del túnel de Inca Basí con un monto de 135.740.331 bolivianos y un plazo de ejecución de 457 días calendario. Esta empresa ha cumplido con todas las exigencias del documento base de contratación ha cumplido con los términos de referencia, se ha hecho la revisión por parte de la Comisión ha cumplido con lo que es la propuesta técnica y es en ese sentido que se ha elaborado este informe de recomendación para la adjudicación de esta empresa. Ahora lo que corresponde es por parte de la entidad hacer la notificación de adjudicación a la empresa para que posteriormente la empresa pueda realizar la presentación de los documentos originales para que posteriormente nuevamente la Comisión de Calificación pueda realizar la verificación de todos los documentos para posteriormente realizar la elaboración y la suscripción del contrato que conforme establece el cronograma se tiene previsto como fecha límite el 14 de marzo de la presente gestión.